¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué va? ¿Es detallista? ¡Pero lo cierto es que A mí me gustan los olas 100% por florita ¿Tienes pinta en flor florita? ¡No! ¿Tú crees? ¿Tu pensás, te vas a hacer un sobrazo? Lo cierto es que a mí me gustan los hombres Que ya me gustan todos los flotistas Que no le temas la noche Y a nadie la copa Que no acepte que a ninguno Le venga con comiquitas Tú no tienes esas cosas Cuento que una torre de distancia Cristiancito ven conmigo Que se apréndeme con pistas Pero quítate ese sueldo Y póngase una camisa Allá se duerme en chinchorro Para así sentir la brisa Ojalá que no lo maten Dejenes guitarrayzas Yo te voy a dar un mes Pero no creo que resista A bajar de jornalero Que no hay ninguna papayita El guarito toda verde Y seca la pica pica Después que suelta el machete Rápido la pica y cura Y si usted no ponte el trono Que es que no está conmigo